Voy a arrancar esta noche con Cecilia. Cecilia, usted se queda conmigo, pero antes vamos a conocer cómo ha sido el paso en esta competencia de Innovaplaz, desde el primer día que Cecilia llegó al programa. Cecilia Jauregui llegó con Innovaplaz, emprendimiento de fabricación de bolsas con material reciclado. Mi nombre es Cecilia Jauregui Gamarra, mi emprendimiento se llama Innovaplaz, planta procesadora de plástico. Cecilia llegó decidida a quedarse en Nada te detiene y logró convencer al grupo de empresarios, quienes le dieron el 80% de aceptación. ¿Sabían ustedes que en nuestro país hay miles de personas que se dedican a la selección y recolección de la basura? Es con ellos donde comienza este gran proceso. ¿Qué te hace comenzar con este emprendimiento? La misión de mi empresa está unida a mi misión de vida, a mi vocación, que es el servicio, el cuidar el medio ambiente, preservar nuestra madre tierra, contribuir a su cuidado. En la etapa de inversiones, Cecilia Jauregui redobló esfuerzos, logrando pasar a la fase de duelo de ventas. Nuestra labor comienza con el trabajo arduo de cientos de recicladores que están separando la basura día a día. Esto tarda de dos a tres minutos en disolverse completamente. Literalmente me voy a tomar una bolsa. A ver. Solo eso tiene esto, ¿verdad? Sí. No tiene ningún tóxico. Tiene un poco de afrodisiaco, pero se le va a venir bien. Guau, muy buena hasta el momento la inversión más alta, 72.715 bolivianos. Pero las ganas de seguir emprendiendo y renovarse constantemente son parte de ella, y así lo demostró creando las batas oxo-biodegradables en tiempos de cuarentena. Hemos decidido abrir una nueva unidad de negocio que tiene el objetivo de ofrecer insumos e indumentaria de bioseguridad, tales como trajes, barbijos, cofias o zapatos, que tienen el propósito de proteger y salvaguardar la salud de la población. Cecilia Jauregui esta noche demostrará una vez más que Innovaplaz merece quedarse en Nada te detiene. Ese ha sido el paso de Cecilia Jauregui con Innovaplaz hasta el día de hoy, hasta la etapa de ventas. Bueno, desearle mucha suerte. Cecilia, ¿está lista? Lista. Nada te detiene, tu sueño en un minuto. Recuerden que en enero del año pasado la paz ha sido declarada en alerta sanitaria debido al deslizamiento de relleno sanitario, causando gran contaminación y dolor en tantas familias. Esto podría ocurrir en otros departamentos del país debido a la saturación de la basura. No podemos permitirlo. Reciclar alarga la vida útil del relleno sanitario. Es por eso que en Innovaplaz tenemos la misión de preservar el medio ambiente, contribuyendo a la economía nacional. Para eso reciclamos diez mil kilos de plástico al mes, transformando la basura en residuos, en recursos, contratando mano de obra directa o indirecta a tantas familias que se dedican a separar la basura. También contribuimos con la formación de nuevos profesionales mediante prácticas y visitas. Triple impacto, impacto ambiental, social y económico. Y porque estamos comprometidos por el medio ambiente, estamos desarrollando soluciones inteligentes y sostenibles a los problemas medioambientales, como son las bolsas hidrosolubles. La tierra nos dará una segunda oportunidad. Hoy el futuro está en nuestras manos. Apoyemos. Ya lo tiene dominado el asunto, Cecilia, ¿no? Ya está el tiempo, todo ya capísima. Bueno, Cecilia, desearle mucha suerte. Ahora vamos a proceder a la etapa de las preguntas de los especialistas. Dos preguntas por especialista y las mismas preguntas serán al siguiente emprendimiento. Vamos a comenzar con Alexandro Bravo, por favor. Hola, Cecilia, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alexandro. Un gusto saludarte. Bien, aquí va la primera pregunta. Piensa en dos competidores tuyos y dime dos ventajas que esos competidores tengan sobre ti. Bueno, mis competidores mayormente ofrecen productos sustitutos, es decir, bolsas convencionales. Y mayormente mi competencia tiene más maquinaria que yo. Ya lo había mencionado que yo necesito dinero para poder implementar una nueva línea de producción. Mi competencia tiene toda la línea de producción. Y también tienen un gran equipo de marketing que es lo que les favorece a posicionarse mejor en el mercado, ¿no? Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Todos los emprendedores siempre tenemos cosas que mejorar. Y seguramente el caso tuyo no es distinto al resto. Dime a lo menos dos cosas que tendrías que mejorar. La primera, como lo había mencionado ya antes, es el tema del marketing. Debido a que mi producto es innovador, estamos hablando de cuidar el medio ambiente, de preservar la madre tierra. Pero mucha gente todavía no sabe cómo se puede hacer eso. De hecho, no saben muchas personas que las bolsas plásticas se pueden reciclar. Entonces, necesito mejorar en el aspecto de marketing para llegar a toda la gente y que la gente pueda entender mejor lo que nosotros estamos ofreciendo. Y la siguiente cosa, definitivamente, es tener una red de logística más grande para poder recoger plástico de todo Bolivia. Porque nos escriben de diferentes departamentos y no poseemos todavía esta logística necesaria para poder recoger de todos los lugares que se requiere obtener el plástico. Gracias, Cecilia. Patricia. Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Patti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántos ingresos crees que vas a generar este año, tomando en cuenta que en 2019 hicimos unas proyecciones que no contemplaban que íbamos a tener pandemia? Mira, Patti, te cuento que hemos hecho ya la evaluación económica y estamos seguros de poder obtener por lo menos un 20% más del año pasado. Debido a que esta pandemia, si bien es tiempo de crisis, nos ha ayudado a encontrar diferentes oportunidades. Por ejemplo, te comento que estamos desarrollando insumos de bioseguridad como trajes en diferentes telas. Uno de los materiales más interesantes que hemos sacado al mercado son los trajes que están hechos de polietileno, de material reciclado, y que cuando cumplan el tiempo de vida útil el traje se va a volver a reciclar. Entonces, hemos llegado a más mercados. Además que estamos sacando al mercado también bolsas para los hospitales, mayormente en distintos colores, rojos, negros, porque es época de cuidar y preservar bien los residuos porque es un medio de contagio. Entonces, hemos encontrado diferentes oportunidades y la verdad esperamos que nuestros ingresos sigan creciendo. En el 20% respondiendo a tu pregunta. Qué bueno. Mi segunda pregunta es, si yo como inversionista te doy 10 mil dólares, ¿qué sería lo primero que harías con ese dinero? Lo primero que haría sería adquirir la máquina extrusora, que es la que me va a permitir sacar las bolsas, porque como lo había mencionado, yo tengo que especializar ese servicio. Eso encarece mi costo de producción y por tanto mi precio al cliente se mantiene un poco elevado. No diferente de la competencia, pero en un 10% más. De esta manera queremos llegar a todo Bolivia y que no sea el tema del dinero, que las personas no puedan adquirir nuestras bolsas y ayudar al medio ambiente. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Mucha suerte. Gracias, Pat. ¿Cómo estás? Jimmy Tellez. Bien, ¿cómo estás? Un gusto de verte nuevamente en el programa. Y bueno, recordando la fase en la cual tuve que beber tu bolsa. Aún la tengo presente. Cecilia, un gusto saludarte. Bueno, Cecilia. Igualmente, Jimmy. Un gusto, Cecilia. La primera pregunta. Un gusto saludarte. A ver, quisiera saber si has identificado, hace rato te preguntaba, Patricia, sobre la época pandemia. ¿Si has identificado el principal estimulador de compra de tus clientes en este proceso que se está viviendo ya en el mundo hace cinco meses y en Bolivia en particular hace 60 días? Creo que la gente ahora se está enfocando en comprar insumos que puedan resguardar y proteger su salud, ¿no? Pero a la vez también somos conscientes que estamos utilizando diferentes tipos de plástico y estamos generando muchos desperdicios. Entonces, a la vez de resguardar la salud, pienso que la gente también se está preocupando en que estos materiales se puedan degradar y no contaminen el medio ambiente. Ok, perfecto. Y partiendo de tu respuesta de esta pregunta número uno, en la número dos va lo siguiente. Si a partir de ese dato que me acabas de dar, has redefinido tú tu propio proceso creativo para poder crear en la gama de productos que ofreces en Innovaplast algún producto estrella para poder satisfacer ese estímulo identificado. Exactamente. Estamos ofreciendo trajes de bioseguridad que están hechos totalmente de plástico, recordando que el plástico es un material excelente porque es impermeable. Lo bueno es que son reciclados, es decir, que estamos aportando a la reeducación de la contaminación de la madre tierra y también se pueden reciclar. Es decir, todos los ángeles que estamos vendiendo nosotros, después de que cumplan su tiempo de vida útil, pueden, obviamente después de ser desinfectados, pueden ser nuevamente reciclados, transformados en materia prima para dar vida a un nuevo producto. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Gracias. Gracias, gracias, mi querida Cecilia. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede, pero antes queremos mostrarle al país cómo se ha preparado Cecilia Jauregui para esta noche de duelo de ventas. Cecilia Jauregui, Vigno Vaplaz, se enfrenta en duelo de ventas contra arreglos exprés. Ante eso, los coaches de la Ciudad de La Paz la prepararon para esta noche. Ceci, el duelo. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Estás nerviosa? ¿Ya tienes todo listo? ¿Ya preparaste? ¿Tienes tu pitch? Cuéntame un poquito de eso. Bueno, creo que los nervios están presentes desde que hemos comenzado y ahora más que nunca, porque de dos empresas una se va a ir y obviamente todos los que hemos llegado a esta etapa y en realidad todos los que hemos entrado son emprendimientos buenísimos. Cecilia no dudó en resaltar algunas de las cualidades de su contrincante. Arreglos Express es un emprendimiento muy interesante, ya que nos permite la reutilización de una prenda de vestir que ya ha sido utilizada a través de una transformación creativa. A pesar de ello, la emprendedora está segura que su emprendimiento puede ir más allá y que podría llegar a ganar el duelo de esta noche. Vaplaz es un emprendimiento 100% y orgullosamente boliviano. Nuestro objetivo es exportar nuestro propósito, porque estamos convencidos que en nuestro país tenemos el capital humano. Todos los emprendedores, ellos están demostrando que también están con todas las ganas de seguir adelante y con todo el esfuerzo y con todo el ímpetu de poder avanzar a la siguiente etapa. No pierdas ese corazón tan noble que tú tienes y te lo has mostrado desde el principio, tan sencillo, en donde no crees que haces cosas grandes, tú realmente haces cosas grandes. Cecilia se encuentra muy confiada en su emprendimiento y hoy sacará todas las fortalezas para pasar a la siguiente etapa. Gracias mi querida Cecilia por haber compartido, por haberse preparado tanto para esta noche tan importante. Desearle la mejor de las suertes y bueno, a ver, a ver qué sucede, ¿sí? Esperamos con paciencia y sí, muchísimas gracias, Grisel. Gracias Cecilia.